hola hola que tal amigos de youtube les saluda nuevamente charly 64 en este vídeo lo que les traigo es el análisis completo del gomobile 984 que es un dispositivo pues nuevo que está llegando por parte de la compañía de giselle por lo menos acá el salvador desconozco si el dispositivo estará disponible en otros países supongo que si es una marca pues reconocida podríamos decir sobre todo acá en el área centroamericana pues así que vamos a analizar su vamos a analizar este dispositivo para ver qué tal se comportan ya que lo que más sobresale lo que más destaca es su precio que es bastante bueno muy muy accesible diría yo pues estamos hablando de 45 dólares y pues para lo que trae creo que es hasta hasta demasiado lo que nos está nos está dando gomobile pero bueno vamos a comenzar este por su aspecto físico vamos a comenzar viendo su aspecto físico tenemos una pantalla de 4.5 pulgadas con resolución bueno una pantalla tft con resolución de 480 x 854 píxeles de una resolución baja obvio lo que no podemos esperar más por el precio que vamos a pagar todo el análisis de este dispositivo todo lo que vamos a estar hablando siempre será basándome en lo que en lo que cuesta así que ya aclarando esto vamos a continuar con él con el aspecto físico tenemos acá la cámara frontal que de 2 megapíxeles tenemos acá el auricular para las llamadas como les decía la pantalla de 4.5 pulgadas acá abajo tenemos los típicos botones capacitivos tenemos el botón de retroceso tenemos el de home y el de menú en este caso este funcionará funciona como de menú aunque normalmente tendría que ser multitarea pero ya vamos a ver eso un poquitito más adelante vamos a la parte izquierda no tenemos absolutamente nada más que un borde totalmente de plástico vamos a lo que es la parte de abajo en la parte de abajo no tenemos absolutamente nada más que el micrófono para realizar las llamadas me parece un poquito raro cuando lo vi porque pensé que tendría acá el el puerto micro usb pero bueno parece que no quisieron ponerlo ahí vamos a la parte derecha tenemos por acá lo que es el botón power creo que se alcanza a ver tenemos el botón power y botón de volumen arriba volumen abajo y en la parte de arriba tenemos lo que es el puerto micro usb sigo insistiendo que no sé por qué lo pusieron acá arriba y tenemos el jack de 3.5 milímetros para escuchar música con auriculares o algún parlante que quieran conectarle finalmente vamos hacia la parte trasera en donde tenemos la cámara que es de 5 megapíxeles con un flash led que desde ya les digo que es un flash led muy muy pobre continuamos hacia abajo y vamos a ver el logotipo de gomobile y ya finalmente acá abajito tenemos lo que es el el altavoz la bocina bueno vamos a comenzar vamos a ver más a fondo el dispositivo acá pueden ver la pantalla de entrada les digo que es una pantalla que de frente si la ven de frente se ve muy bien si se ve bien pero ya cuando ustedes comienzan a moverlo de arriba hacia abajo o de un lado hacia otro pues los colores se distorsionan y si no la están viendo de frente sinceramente es una pantalla que es realmente mala así que si la están viendo de frente no habrá ningún problema vamos a ver qué tenemos dentro del dispositivo tenemos la versión de android 5.1 lollipop que no es la más reciente obviamente pero considerando el precio del dispositivo pues en la competencia podemos encontrar todavía la versión 4.4 kitkat así que me parece muy bien acertado lo que hizo gomobile de ponernos ya la versión 5.1 vamos a ver el almacenamiento interno del teléfono nos vamos a ir hacia espacio de almacenamiento y nos vamos a encontrar con que tenemos 8 gigabytes pero como todos sabemos siempre como en todos los dispositivos siempre se nos corta la mitad ya que el sistema operativo ocupa bastante así que tenemos 4.85 lleváis en total yo actualmente sólo tengo 3.34 gigabytes porque pues ya he instalado algunas aplicaciones por ahí así que vamos a ver qué más les puedo mostrar en cuanto a software les puedo decir que no hay nada que nada del otro mundo no hay ningún añadido puedo mencionarles también que la capa que como bueno que prácticamente gomobile no le puso capa personalizada es podríamos decir que es casi android puro pues sólo tenemos un solo un como launcher que le puso gomobile prácticamente así que me parece muy pero muy acertado lo que hicieron pues eso nos da mayor fluidez en a la hora de pues obviamente movernos en todas las aplicaciones les voy a mostrar bueno más bien les voy a seguir diciendo las especificaciones del teléfono porque no se las he mencionado acá tenemos lo que es un procesador de mediatek de ahorita no me recuerdo cuál es exactamente sólo sé que es mediatek y corre a 1.3 gigahertz y es de cuatro núcleos tenemos también un gigabyte de ram ahorita les voy a mostrar la memoria ram para verificar la vamos a aplicaciones nos vamos a ejecución y acá podemos verificar que es un gigabyte de ram ahí tenemos la que ocupa el sistema las aplicaciones y la que tenemos libre así que pues por este precio le vuelvo a recalcar es excelente que un teléfono tenga un gigabyte de ram porque la mayoría que ronda ese precio por lo menos acá en mi país siempre trae 4 gb internos y 512 megabytes de ram que por cierto para mí esos dispositivos ya ni siquiera deberían fabricarse pero lamentablemente la gente siempre los continúa comprando entonces las empresas siempre tratan de meternos eso bien ya que vimos y dirigimos las especificaciones del dispositivo vamos a tratar de mostrar un vídeo para que puedan escuchar como el el audio el altavoz vamos a ver la llave de tuercas yo lo reparo pero papá y si dori nada ha dormido otra vez apuesto a que fuera un que ves ahora que tal si regresamos a dormir dori 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 algo vino a mi mente eso no es posible o si ok tienes una imagen en tu cabeza y sientes que antes la has visto ah usé la palabra antes que significa que algo vino a mi mente de que estaba hablando mi familia está en alguna parte tengo que buscarla bueno así a través de otra cámara es muy difícil que ustedes puedan apreciar totalmente el audio pero les puedo decir que es un altavoz que se escucha fuerte pero lamentablemente carece de sonidos graves solamente se escuchan más los agudos así que podríamos decir que un altavoz que siento que le falta un poquitito más pero siempre voy a lo mismo considerando el precio del dispositivo pues creo que me parece que cumple bueno vamos ahora a pasar a lo que es la cámara que sinceramente es uno de los aspectos más flojos del dispositivo acá no tenemos ni siquiera autoenfoque simplemente es foco fijo simplemente tocamos y ya tomamos la foto no voy a hablar de resultados de la cámara porque sinceramente creo que no no vale la pena la cámara como les repito es es malita y de la frontal pues tampoco voy a hablar no creo que sea la indicada para que tú puedas realizarte una selfie aunque creo que para una que otra videollamada si te va a servir bastante vamos ahora por último al ver cómo se comporta con un juego vamos a poner el perdón vamos a poner lo que es el Subway Surfers ustedes pueden ponerle juegos más pesados ya me han dicho a mí otras personas que si les corre otro tipo de juegos pesaditos este tampoco es tan fácil de correr anteriormente yo lo intenté correr en un dispositivo de 512 de ram y va totalmente lagueado así que vamos a ver cómo se comporta como pueden ver es totalmente fluido el juego no hay ninguna traba ningún lag así que creo que con juegos no van a tener con juegos así livianos no van a tener ningún problema y también uno que otro pesadito se los va a lograr correr gracias a su gigabyte de ram y pues vamos a llegar a lo que es las conclusiones de nuestro análisis de nuestro review y les puedo decir que si ustedes buscan un teléfono que sea muy pero muy económico si su presupuesto es muy corto les puedo decir que este dispositivo es el indicado como ya les dije al principio es su precio es de 45 dólares así que pues no me queda más que pues recomendárselos si ustedes buscan como les digo algo barato y que funcione bien para redes sociales y juegos un poquitito pesaditos entonces lo van a poder correr pues perfectamente algo que se me olvido mencionar es la batería y la batería es de 1600 miliamperios pero esta va a depender del uso que ustedes le den su duración por lo menos yo considero que si le dan un uso este medio durante el durante todo el día pues les puede durar lo que es bueno pueden llegar al día perfectamente pero si ustedes ya le dan un uso un poquito si le dan demasiado uso prácticamente entonces sí creo que no van a poder llegar a lo que es el final del día pero como les repito siempre considerando lo que es el precio del dispositivo me parece a mí que cumplió en todos los aspectos en donde quedó un poquito corto fue en la cámara pero siempre igual con comparando el precio de lo de lo que vale siento que si vale la pena mucho el dispositivo así que pues es muy recomendable y no me queda más que agradecerles por haber visto este mi primer review y los invito a que sigan pendientes de mis vídeos sigan en la página de facebook charly 64 si tienen consultas sobre este dispositivo o cualquier duda pueden hacérmela en los comentarios y ahí estaré respondiéndoles con gusto les saludo charly64 hasta la próxima